Buenas, bienvenidos a soñar con punto online. Bien, hoy me toca hablar sobre soñar con huracán. El soñar con un huracán está asociado al desastre, a los movimientos y al cambio brusco. Quizás para la persona que sueña puede generar algo de miedo y ansiedad, pero recuerda que los sueños ayudan a cenar cosas dentro de ti para poder crecer. El subconsciente, a través de los sueños, se encarga de ofrecer las herramientas necesarias para que, con una autoevaluación, logres sobrellevar los problemas y las circunstancias que a diario se presentan en la vida. Si has tenido un sueño con huracán y tratas de conseguir un significado a todo lo que viste, continúa leyendo este artículo que te aseguraremos que podrás tener una orientación de lo que tu mente anhela decirte. Bien, ¿pero qué significa soñar con huracanes? Habla sobre momentos difíciles, confusión, procesos cambiantes y que revuelven todo. Tienes que tener presente que este tipo de sucesos pueden pasar en tu interior y si no los tratas, pueden entonces materializarse y verse reflejado en tu exterior. Para lograr una buena interpretación tienes que asociar al sueño tus emociones y las cosas que estás viviendo en la realidad. Estar atento a los detalles y todo aquello que te haga sentir como te estabas sintiendo en el sueño. No trates de ver algo netamente negativo en el sueño porque posiblemente no sea así. Recuerda que las cosas en nuestra vida que son amargas también funcionan para bien. Bien, ¿ahora qué significa soñar con huracán de árboles grandes? Cuando en el sueño aparecen árboles grandes que son azotados por un huracán, quiere decir que se avecinan situaciones que son realmente fuertes, tantos como para mover todo lo que eres y lo que te rodea. Los árboles representan tu ser y tu espacio, lo que te hace fuerte y quienes son fuertes a tu alrededor. Si los árboles no se caen, quiere decir que estás bien planteado en tus ideales y que todos los problemas saldrán en pie sin hacerte grandes daños. Puede verse hasta de una forma en la que te limpiarás y mejorarás en la vida. Bien, ¿ahora qué significa soñar con huracán en el mar? El mar representa nuestras emociones. Cuando sueñas con un huracán en el mar significa que tus emociones están o se volverán totalmente inquietas y volátiles. Tu inconsciente está tratando de avisarte que vienen olas de emociones que serán difíciles o quizás imposibles de manejar. En este punto lo más recomendable es que no te cohibas de sentir cada una de las emociones que empieces a experimentar. Mientras las vivas serán más fáciles de que se calmen. También tienes que indagar en lo que te está generando todo el caos emocional. Bien, y para acabar, ¿qué significa soñar con estar en el ojo de un huracán? Quiere decir que las situaciones adversas que estás sucediendo a tu alrededor se mantendrán alejadas de ti. Sin embargo, no debes obviarlas porque aunque no te estén afectando puede cambiar todo en cualquier momento. Tu inconsciente trata de avisarte que si ves que se avecinan problemas o hay caos a tu alrededor, es hora de meditar y hacer una revisión interna para saber reaccionar cuando los problemas se acercan a tu vida. Bien, ya sabes lo que significa soñar con huracán. Si te ha pasado, ponlo en los comentarios y te ayudamos a buscar una interpretación. Y no olvides suscribirte para estar atento a todos los podcasts que subimos cada día. Muchas gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo.